su parte guay de todo esto maúl harías alguna pregunta jose antes de de ir a comer respetos pues claro es que aquí no sé tío han pasado que han pasado 17 años no 2003 18 años desde el nacimiento de al lado quién te iba a decir que algún día estarías delante de una pantalla con el sello todavía vivo y coleando y luchando y con sergio que todavía no se ha tirado de un séptimo piso por su forma de ser una montaña rusa con patas no sé cómo cuando le cuando lo empezasteis que pensabas que iba a ser jo es una pregunta es una pregunta complicada el porque claro me has preguntado dos cosas no como que si ahora me siento en esta situación viendo cómo sigue funcionando el sello yo creo que sergio y nuria que está en la sombra siempre pero está ahí ellos siempre han tenido un una constancia y una idea muy clara de cómo funcionaba esto que a mí siempre me sorprendía porque es verdad que en aquellos primeros tiempos era todo bastante complicado pero ellos siempre veían soluciones a problemas que yo no se los veía y qué pensé o qué pensábamos en aquel momento pues no lo sé exactamente no sé la idea la idea primera si yo no recuerdo mal al menos la que tenía yo era evitar grupos que nos gustaban a nosotros grupos extranjeros y demás y ahí empezamos a perder el dinero hasta hasta que ya nos dimos cuenta que era que era necesario tener producto nacional el producto nacional y a partir de ahí pues bueno antes sergio ha hecho una broma con respecto a cuando fuimos millonarios de ilusiones y todo eso que en la época en la que estuve yo más implicado con el grupo fue el momento de nación que que bueno no nos hicimos ricos pero pero casi verdad pero bueno hay una anécdota de esta primera de esta sé yo que estuvimos a punto yo no no recuerdo bien yo cómo fue pero estuvimos a punto de apuntó cuando digo apuntó quizás estuvimos muy lejos de fichar a de men rice yo no sé si sí 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 tanto que me acuerdo realmente no es que estuviéramos a punto sino que que llegamos en el momento en el que llegó todo el mundo no sé si recuerdas los mails que nos intercambiamos con la manager que al principio parecía parecía que se habría un poco ahí el el tal y al final nos dijo es que acabamos de firmar por no se dijo por bmg por por para todo el mundo sabes en plan y fue como hostia casi es pero bueno sí sí es lo que hay que vamos que él dime dime no que yo el sello le he visto he visto todas estas distintas etapas que se van produciendo desde la época en la que estaba estábamos nosotros que vaya más en el sello que era la etapa que debíamos contar con la distribuidora y demás que luego la distribuidora que ya cerró y y estoy viendo como al aus se va estamos dando muy bien a los distintos cambios que se han ido produciendo en la forma de distribución de la música y ha creado una comunidad chulísima que es la que hace que el sello siga mantenidos ahora es verdad que todo esto es realmente antes se lo decía sergio bromeando verdad que que esto del twitch y de estas cosas de los de los millenials que yo entiendo que se hagan millonarios porque joder es que es bastante complicado enchufar todos los enchufar todos los de la voz de la música el la imagen por otro sitio así luego los pobres que ahora no saben qué hacer con con la pasta entonces yo espero que pues que a lo que le le pase algo algo parecido esto sea el principio de ya por fin de de hacernos millonarios de dinero que también está bien si estamos con una palmar pasta yo creo que ya firmamos ya eso es bueno pues nos vamos a quedar con jose vamos a repasar un poquito pues toda su historia con el sello y con y con bloomington mao te veo la semana que viene a pesar de que esto es mentira porque nos veremos antes ahora estamos mucho en contacto y es es incluso emocionante que nos veamos tantas veces por semana me prepararé guay me quedo aquí de público os dejo os dejo a los dos con el vídeo muy bien pues es un placer ponerte cara ya a ver si alguna bajada que hagamos a tu tierra y a tus zonas ya pueda ser pueda ser en persona pronto tipo vale lo mismo digo venga a cuidarse ahora vamos adiós venga chao pues para poner un poco en contexto al invitado que tenemos hoy en el pacharán de la victoria invitado ilustre si te parece jose voy a poner un pequeño fragmento de uno de los temas de bloomington y seguimos a partir de ahí la soledad se oculta en ti todo es silencio alrededor tiembla tu cuerpo al descubrir que no hay nadie a tu lado están muy lejos las manos de los que buscan sueños sueles vender tu mala fe la hiel te impide sonreír no habla de amor tu triste voz ruñes palabras sobre el mar conduces nuestros pasos donde los besos faltan no vengas a buscarme tu soledad me ahoga quiero todo lo que no me das pues dejaré de fondo la música de bloomington y jose al principio de cada entrevista me gusta hacer pasar vergüenza al entrevistado haciendo algo bastante radiofónico que es hacer o intentar hacer un perfil de la persona con la que con la que debe tener el gusto de hablar voy allá espero que no cometan muchos errores cuando uno pasa los 40 ve claro que hay dos tipos de maestros aquellos en los que el personaje y su ego ha engullido a la persona y creen que rebosan sabiduría y aquellos a los que esa sabiduría se les escapa por los poros de su humildad de estos últimos decidí aprender si tu madre te regala a lorca y tu padre la polla récords no resulta complicado esperar algo diferente a lo que pasó en su caso solo quería escuchar discos tocar en un grupo leer y escribir muchas veces incluso todo junto los de abajo y eros poli fueron sus primeros proyectos musicales apoyados por julio ruiz y su disco grande llegando a pequeñas victorias quizá celebradas con pacharán como tocar con dover o participar en recopilatorios junto al inquilino comunista cuando nació bloomington allá por 1995 la influencia de bandas como si badoo pavement o teenage fan club era más que evidente las canciones salían por decenas y esa incontinencia creativa quedó plasmada en the magic ballet theory su primer disco que paseó sin éxito por varias discográficas entre ellas alguna multi todo podría haber sido diferente pero por suerte no lo fue para su siguiente disco deciden embarcarse en la autoedición y crear su propio sello junto a una pareja catalana que habían conocido poco tiempo antes el sello se llamará allowed music empieza por a porque así lo listarían antes en los catálogos de distribución kill the rock stars we wear matar a las estrellas del rock que fuimos sale en septiembre de 2003 luego vendría activando la disidencia en castellano y no mucho tiempo después su separación como banda de él nace la frase please take care of your children que acompañará los cds que edita allowed music casi hasta el día de hoy de él nace el mítico live the kids allowed o no ya no lo sé pero si no fue así él es el culpable de él nace una forma de ser de tratar al oyente de tratar a quien se acerca a tu música que hará de a lot music ese sello tan reconocible a día de hoy filosofía allowed aquí tenéis al culpable dice que nunca tuvo vocación de profesor pero que le resulta un trabajo gratificante habla de la inocencia de sus alumnos como algo que recuerda a su propia inocencia aprende de ellos mientras estoy seguro enseña a amar la lengua castellana y la literatura como es debido a mi hija no le gusta leer a sus ocho años pero mantengo la esperanza de que la vida la cruce en su camino con un maestro como tú y créeme que esto se lo digo a muy poca gente bienvenido al pacharán de la victoria jose tato gonzalez pues bien hallado me alegro de hablar contigo jose lo primero me gustaría saber bueno como explicado eres profesor me gustaría saber cómo estás llevando este año en la escuela este año que está siendo tan bestia a nivel emocional tanto tú como como los chavales las chavalas con para las que trabajas pues bueno la situación como como te puedes imaginar es una situación muy complicada es muy complicada porque nuestro trabajo trabajo de profesor no es solamente explicar cosas y enseñarle a los niños contenidos es una es una relación humana es un trato humano nosotros es verdad que tenemos el momento de pizarra y de tiza verdad pero también tenemos el momento de pasillo el momento de hacer actividades en los recreos de pasear con ellos de hablar de tocarnos de abrazarnos en fin de una relación humana y todo eso lo hemos perdido todo eso lo hemos perdido y entonces bueno es verdad que la situación tampoco tampoco ayuda a que que pueda ser de forma diferente pero estamos intentando hacer lo mejor lo mejor que podemos intentando todo ese calor humano que tiene que tiene nuestra tarea pues hacerlo de otra forma aunque es muy difícil porque ahora tenemos que hacer todo en grupo no podemos estar en espacios individuales no podemos tener ese momento de hablar con los chavales y preguntarles qué les pasa qué les está pasando porque a los que hemos ido a adolescentes que imagino que todos los que estamos los que están viendo este programa quizás lo recuerden cuando eres adolescente estás muy perdido muchas de las veces y necesitas que alguien pues esté no que no que te diga el camino que tienes que seguir sino que te ayuda a encontrar tu propio camino oye crees que el tema del profesorado es un poco como el último mono de los servidores de la gente que trabajáis en lo público no sé me da que pensar yo una vez que he sido padre es cuando supongo que empiezo como a valorar de una manera más más clara el tema del profesor la importancia que tiene lo que tú dices no esa persona que te no tu guía pero si esa persona que te ayuda como a encontrar tu camino no que es que eso es un poco pues eso no sé si decir el último mono pero que se os tiene muy poco en cuenta en esta sociedad y la importancia que tenéis es fundamental bueno yo no sería tan tan negativo no 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 lo sé es verdad que la imagen así general o cuando se habla de educación en abstracto en abstracto pues a lo mejor puede parecer no pero ahí no sé hay otros funcionarios pensando por ejemplo en los funcionarios de prisiones que esos los pobres y que están completamente olvidados eso sí que nadie habla de ellos nadie ni siquiera para para despedirse con los profesores a veces hay porque si los profesores adoctrinamos o todas estas cosas que dicen de nosotros a veces no sin sin saber muy bien qué está pasando y los funcionarios de prisiones por ejemplo que nadie habla de ellos no todos sabemos que existen y que hay cárceles y demás que hay personas allí trabajando pero de ellos nunca nunca se habla en el caso de en el caso de los profesores es verdad que si hablamos así en general la idea que se tiene de nosotros es que incluso estamos sufriendo y demás yo siempre recuerdo mis tías tengo dos tías que las quiero mucho quiero mucho a todos pero estas dos en concreto hablo con ellas a veces en verano por teléfono y siempre me dicen lo mismo que venga ya podéis descansar después de todo lo que habéis hecho no como si fuéramos soldados que tenemos que ir a pelear y la educación no es exactamente no es exactamente así es verdad que cuando se intenta hablar de la educación en términos muy generales pues hay que obviamente generalizar pero luego nuestro trabajo es es un trabajo que a mí me parece que si está que si está bien recompensado no es un trabajo que como he hecho antes utilizar mucho los sentimientos mucho una relación de amistad una relación de amor al fin y al cabo verdad y y eso es recíproco yo yo me siento muy querido siempre tanto por por los padres de mis alumnos como por mis alumnos y obviamente también los quiero a ellos y y y claro es que nosotros trabajamos yo trabajo igual que el resto de mis compañeros pues dependiendo de los años pues entorno con 100 niños al año no tienes 100 100 alumnos a los que tienes que dar clases tienes 80 otras veces este año por la pandemia tenemos tenemos menos y de esos son de los que nosotros nos tenemos que encargar o sea cuando se hablan de cuando se habla de la educación en así de forma general pues es muy difícil buscar soluciones a problemas que se plantean que son además inabarcables porque todas las personas son son distintas sin embargo cuando tú tienes allí a tus alumnos con con su nombre y con su apellido y con sus problemas y con sus problemas familiares con sus problemas de aprendizaje o con los o con sin ningún problema de esos pero con otros cualquiera pues tienes que trabajar con ellos y yo bueno insisto lo que te dije antes yo me siento que esa sensación que tengo yo yo me siento yo me siento pero claro con los con los alumnos que 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 tengo y que he tenido y con los padres de estos alumnos pero a fin de cuentas es tu claro esto es tu es tu es tu visión y realmente es la que bueno la que la que me interesa en este caso vamos que tú eres el que estás allá no te estaba escuchando hablar de tus alumnos y creo que sea como ese respeto y esa forma de ver a los chavales creo que creo que me la transmitiste de una manera bastante bestia y aunque hablaremos después de el tema del tema la o ti de todos los lemas que hemos dicho antes pues la verdad es que te agradezco ese punto no como ese punto de eso de maestro no que me enseñaste o que yo intenté aprender de ti y que evidentemente pues yo no solamente lo he transmitido al sello sino a todo lo que lo que me rodea no y creo que es súper importante para la evolución José en qué momento te empieza a interesar la música me has más escrito que tu padre te regaló una cinta entiendo de la polla récords sí 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 bueno a mí la música me interesó desde desde siempre desde que yo no recuerdo mi vida sin que me gustara la música sea era era como sesión era como una especie de sesión y bueno yo escuchaba en aquel momento pues la radio mi padre tenía cintas en el en el coche y demás y tenía bueno pues la música escuchaba él pues que yo tenía cintas de serraz o de o de José Luis Perales recuerdo que tenía también una cinta que era la banda sonora de Gris por ahí tendría discos de Franco Patiato yo que sé cuando tenía cosas de estas y yo la he escuchado cuando estaba en el en el coche con él y me gustaba me gustaba mucho y luego escuchaba la radio y escuchaba la radio pues la radio que había entonces ¿no? y y escuchaba yo que sé a Durán Durán y no sé los grupos los grupos de la época y los grupos de la época comerciales Pando Vales eran recuerdo que salían luego en los programas de la tele que había porque bueno luego también estaban en ese momento ya estaban funcionando otros grupos pero que yo en ese momento no tenía acceso porque eran los programas de la edad de oro y tal por eso los ponía por la noche y eso ya no los veía y entonces como te contaba mi padre que cuando estuvo trabajando era pintor de pintor de coches Entonces él trabajaba en un taller que estaba ¿Cómo decirlo? a mitad de camino de un barrio chabolista en Cáceres que ya desapareció en su momento pero que entonces en los años 80 sí que existía allí y en ese barrio chabolista vendían vendían heroína que en aquella época en los años 80 pues pues había como todos sabéis ¿verdad? pues muchísima muchísima heroína por todas partes y entonces los chicos que estaban enganchados que iban a comprar la droga aquí al al poblado aquel pasaban por los talleres y por los talleres vendían pues las cosas o bien las cosas suyas o las cosas que habían robado o lo que fuera no sé y entonces uno de estos llegó a mi padre y le dijo mira te comprame esta tienda a mi padre no pero esta tienda no me interesa y dice ¿tienes hijos? y mi padre dice sí y dice pues seguro que a tus hijos les va a gustar mucho y entonces yo recuerdo como estas cosas de repente descubrirla descubrir el mundo porque era teníamos clase entonces por la mañana y por la tarde en el colegio y entonces mi padre llegó a la hora de comer y me dice toma mira esta lo si te gusta hostias y cuando lo vi yo pensé y además que venían un montón de canciones claro porque era el primer disco de la Apoya Records hostias sí son veintitantas canciones o veintiuna no recuerdo pero son más de veinte diez por cada cara yo pensé que era un recopilatorio de grupos y entonces yo lo puse después de comer antes de ir por la tarde al colegio pues lo puse en un cassette que tenía yo allí y claro me quedé yo me imaginaba ¿no? o sea yo tenía doce años y de repente mi cabeza explotó y dije Dios mío esto es y rápidamente se lo dije a mis amigos en el colegio mi padre me ha traído una cinta tenemos que escucharlo sacábamos el cassette por la tarde allí a la plaza del barrio y lo estuvimos escuchando y claro y a partir de ahí a partir de ahí empiezas a empiezas a hilar había en mi barrio un chicos mayores que era heavy cuando nos vio escuchando esto dice pero si estos son punk y no escuches esto nosotros no sabíamos ni que era punk y me acuerdo que sacó el cassette y nos empezó a poner a los saxon y a y a no sé qué a todos los grupos y yo decía no a mí eso no me gusta a mí me gusta me gusta esto otro y entonces a partir de ahí empecé a investigar y llegué después de la Poya Record llegué a Radio Cadena Española que si recuerda gracias a a todo esto lo pude dar gracias y había un programa en Radio Cadena Española que se llamaba Secuencias Musicales que lo llevaba Rosa Pérez y Chusma Martín todavía me acuerdo de estos dos y el programa era por la noche y entonces tenían era algo parecido a esto que estabas al Pacharan de la Victoria pero bueno que era de poner música aunque no recuerdo hicieron entrevistas y la primera hora era de música internacional y la segunda de música nacional como al revés día a día no recuerdo y entonces ahí ponían bueno más grupos punkis que yo ya había sabido lo que eran los punkis ponían a Cortatu y ponían a Decibeli es un grupo de Barcelona también lo ponían y entonces ahí empecé a escuchar ya a los otros a los internacionales y entonces a partir de ahí ya pues una locura la anécdota que te quería contar era una vez que estuvimos haciendo promo en Madrid no sé con qué disco fuimos a un programa que tenía Rosa Pérez que era fluido Rosa y no sé si tú recuerdas yo al final se lo dije digo oye te voy a dar las gracias porque si estoy aquí es gracias a ti y a Chusma Martín que le dije ¿qué ha sido de él? y me dijo no es esto a lo mejor es un secreto que estoy aquí desvelando me dijo no es mi marido era su marido entonces sí sí es de Irán y él se dedica ya a otra cosa porque de esto no creo que creo que estaba por ahí me acuerdo me acuerdo porque a Rosa Pérez bueno la verdad es que la admiraba bastante me gustaba mucho fluido Rosa bueno he dicho que tenías habías tenido dos grupos antes de Bloomington que eran los de abajo y Eros Poli sí en aquella época que entiendo que es no sé 90 o 95 más o menos andará por ahí el tema quería preguntarte ¿cómo era tener una banda en Cáceres? o sea ¿cuál era la realidad cultural de la ciudad en ese momento? o sea que me hagas una fotografía de qué estaba pasando en ese momento allá jolín es complicado el grupo quiero hacer esta matización o que sé que que en fin que no es casi necesario pero el grupo no es que lo tuviera yo o sea yo formaba parte que no eran míos que no eran proyectos no eran proyectos míos es complicado explicar cómo era Cáceres a a finales de los 80 al principio de los 90 habitualmente tenemos como la imagen de pues yo que sé de las escenas de las grandes ciudades ¿no? de Barcelona Madrid claro las fotografías las sacamos casi siempre de grandes ciudades o yo que sé Gijón en algún momento Galicia en algún momento ciertamente cuesta encontrar ¿no? pues eso y fotografías de pues eso a lo mejor que estaba pasando en Cáceres que no es una ciudad grande y realmente preciosa pero no sé ¿qué pasaba allá? sí bueno culturalmente había de personas mayores que nosotros de la generación anterior que habían hecho teatro y habían hecho gente que se dedicaba al arte y demás y luego en cuestión de la música había un par de grupos que que forman parte de de la generación de de la movida ¿no? de y que eran dos grupos que eran bastante buenos era un grupo que se llamaba Cup de Sub y luego había otro grupo que se llamaba a la cena estar servida y estos dos grupos no sé yo a veces me he preguntado me he preguntado de forma retórica ¿no? si estos grupos hubieran estado en otra ciudad pues a lo mejor hubieran tenido más éxito porque eran serán grupos que no desmerecían nada a los grupos que había en ese momento triunfando ¿no? hombre a lo mejor no eran Radio Futura porque o no eran Gabinete Gallegari pero desde luego eran mejores que Danza Invisible o que otros grupos que en aquella época estaban estaban funcionando y un poco más yo no recuerdo que hubiera de esa parte más más cosas ¿qué hacías? pero que nosotros a lo que iba claro nosotros es que claro nosotros estábamos cuando digo nosotros digo yo estábamos en el mundo punky ¿no? en el mundo punky de Cáceres que sí que había otra movida completamente distinta que iba al margen y de la que yo me siento iba a decir orgulloso pero vamos tampoco es sentir orgulloso y nada íbamos allí teníamos pues unos cuantos pares a los que íbamos y había y había un grupo sobre todo que era chulísimo que era un grupo que se llamaba a palo seco que era un grupo punky de Cáceres que eran geniales fue el primer concierto que yo vi en mi vida de gente de Cáceres ¿no? porque fíjate cómo era la cosa que yo por un momento pensé que en Cáceres no se podían hacer grupos porque yo quería hacer un grupo pero yo decía aquí no hay no puede ser y de repente los vi tocando en un bar que se llamaba Ríos Verdes y yo dije esto yo quiero hacer esto yo quiero hacer esto también y y bueno esto ya sería el 87 o por ahí o el 88 y bueno luego conocí en el instituto conocí a a Juan Luis y a Inés que eran o son con los que luego formamos los de abajo y luego Eros Poli y luego se unió también Julián que estuvo con nosotros un tiempo y luego Agustín que Agustín Arribas es también en cierto modo muy importante para para Lau porque fue el creador del primer logo de la compañía y de todos los diseños perdón tocaste con él sí sí él tocaba el bajo en los de abajo y en Vieberos Poli hostia no sabía esto sí 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 y bueno y nos hicimos muy amigos y durante mucho tiempo aunque nosotros nunca nunca fuimos punky porque yo te he contado ya antes nosotros pasamos o pasamos o yo pasamos de la música punky y tal pues conocí a los Smith y a The Cure y a los Pixies y ya ya dije esto me gusta más que no es que el otro estuviera mal pero que esto me resulta me gusta más y bueno y empezamos estamos en la primera banda los de abajo y estuvimos un tiempo tocando por ahí eran otros tiempos era por curioso porque pagaban a los grupos sabes era para el grupo yo cuando lo cuento ya le voy a contar algo que a lo mejor mucha gente va a flipar pero era Cáceres nosotros hacíamos conciertos en Cáceres en la ciudad o sea en la ciudad había un montón de sitios donde se tocaba se podía tocar y y me acuerdo que nosotros pedíamos en aquella época 100.000 pesetas 100.000 pesetas son 600 euros sí y os los pagaban y te los pagaban te los pagaban te los pagaban y entonces era recuerdo un día que fuimos a tocar pero imagino que luego les saldría cuenta a ellos no lo sé no sé cómo era pero vamos que nadie se planteaba o sea nadie se planteaba que fueras a tocar sin pagarte o sea era algo que no que ni siquiera se planteaba es verdad también que en aquella época pues había muchísima gente que iba a los conciertos o sea yo por ejemplo he ido a yo y muchísimos como ellos y íbamos a muchos conciertos que no sabía ni quién tocaba ni nada o sea hay un concierto en un sitio y ibas allí y lo veías la mayoría de las veces eran gratuitos pero a veces había que pagar pero vamos eran precios muy muy populares veo que casi bueno casi podríamos decir que había como bastante más movida que ahora ¿no? no sé si a ver creo que el tema por ejemplo de pagar a los grupos es una de esas cosas que podemos decir claramente que la evolución ha sido bastante peor ¿no? pues evolucionante pero creo que eso también pues coño a principios de los 90 mediados de los 90 yo recuerdo perfectamente no no los las 100.000 pesos las que decías tú pero sí que se pagaba 50, 60, 70.000 que vendría a ser antes de 300 y eso fue bajando rápido ¿eh? fue bajando yo creo que se dieron cuenta ¿no? se dieron cuenta pero lo que ayudó a crear una escena todo aquello no sé si nos lo hemos parado a pensar ¿no? pero una de las causas seguramente de que ahora pues si te pregunto por el Cáceres de ahora seguramente no haya tanto movimiento precisamente que para tocar pues ahora mismo tienes que pagar y es una cosa que casi casi todo el mundo tiene que hacer cuando empieza sí bueno yo ahora mismo ya no vivo en Cáceres yo vivo en Badajoz ya desde hace mucho tiempo pero pero bueno en Badajoz es pasa lo mismo que en Cáceres hay algo que ha cambiado ha cambiado el mundo ha cambiado o sea el mundo aquel de hace 20 años 30 años ya no existe y eso que hacía yo y que hacía mucha gente lo de ir a conciertos que que no sabía ni quién tocaba pues ya no pasa vamos de hecho yo tampoco yo he dejado de hacerlo también aquí en Badajoz teníamos un par de salas y tal que hacían conciertos antes de toda la pandemia y en todos estos años que he oído poquísimo he oído poquísimo entonces obviamente si la gente no va a los conciertos también acaba por por acabarse en las ciudades pequeñas claro en Barcelona o en en Madrid siempre hay sigue habiendo público para para todo pero en las ciudades pequeñas no en las ciudades pequeñas la gente tiene sus ahora como tenemos todos tienes tu tu conexión a internet con tus 80.000 plataformas para ver películas o para videojuegos o lo que sea y la gente prefiere eso y a ver cuando salgamos de estas que pasará si la gente decide pues tirarse que es lo que esperamos todos que se tiren al barro y vernos todos en conciertos y poder hacer pogos y tal o o o no o de repente pues estas plataformas se acaban ya haciendo como algo definitivo y y representa pues bueno un algo complicado de superar para los bolos en directo de todo lo que me has mandado me me ha flipado el hecho de que estuvisteis en contacto con BMG que era una multinacional BMG Ario la entiendo si que te acuerdas de 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 contactar con una multinacional bueno eso fue ya con eso fue con volumintón ya y fue pues pues fue una de las cosas más raras de bueno nos han pasado siempre muchas muchas cosas así extraordinarias que son dignas de contar a los nietos ¿no? como decía el de Ail y y una vez nosotros mandábamos maquetas de forma indiscriminada a todo el mundo ¿no? a las compañías porque claro no era en aquel momento bueno ya empezaba a existir ya existía entre 9 supongo pero era todo contacto de mandar maquetas ¿no? grababas las maquetas y tal y mandabas a todos los sitios que nosotros mandábamos a las a las compañías independientes a las que conocíamos claro y a las multinacionales a todas y y bueno nos llamaron de subterfuge para meter una canción en un recopilatorio y y luego inmediatamente después nos llamaron de BMG y fue una llamada super super repareada por teléfono por teléfono yo vivía en la casa de mis padres y y mi madre me dice toma que llaman preguntando por ti no sé qué por el por el grupo y me dice el tipo pues soy no recuerdo el nombre Javier me parece que se llamaba no recuerdo pero me dijo soy mira tal que soy de de BMG y tal he sido batería de un grupo había sido no recuerdo qué y el tío me empezó a contar que le que le gusta muchísimo lo que le habíamos mandado de hecho estaba en alguna parte donde lo tenía puesto y y le escogió el volumen y dice esto me flipa esto no sé cuánto yo en ese momento dije esto no puede esto no me puede estar pasando muy Spinal Tap es una broma verdad no me ha llamado nunca nadie ni la compañía más y nos llama este de BMG y nos dice que le flipamos mucho y tal y yo ya cuando llega un momento que digo hostia pues qué le vamos a hacer tendremos que que renunciar a nuestros principios y firmar por una multinacional y me dice pero no puedo ficharos no puedo yo digo hostia no me diga eso después dice no puedo porque claro vosotros no entráis dentro de la dinámica a mí me gustaría que la compañía está fuera de otra cosa pero no es así y y ahí fue cuando me contó la otra parte de la historia dice pero no os preocupéis que voy a hablar con no te preocupes que voy a hablar con con Roberto de Astro y y os saca él le lo saca el disco y el tío cuelga y se acabó yo digo bueno y efectivamente un tiempo después que se yo meses después nos mandó una carta a Astro diciendo que que quería sacar nuestro disco y demás y bueno cosa que no que no acabaría pasando pero vosotros acabasteis acabasteis grabando este disco que enseño por aquí del cual es de esos pocos discos en CD que no del cual no quedan copias de Magic Wild Theory que lo grabasteis con Pablo Iglesias allá en en Galicia creo que no que no quedasteis como muy contentos con el resultado de del disco no sé cuéntame cositas de lo primero si lo grabasteis con Pablo por recomendación de Astro que después estaba pensando que a lo mejor podría haber sido podría haber sido así y lo segundo es eso es como no sé yo sé que no estás muy contento de este disco no no mira sabes lo que pasó fue que nosotros es verdad que estuvimos tanteando desde que empezamos y demás pero en el todo esto que te estoy contando ahora no es que lo haya pasado yo antes de la entrevista pero hace como 4 o 5 años nos nos juntamos otra vez para hacer unos conciertos para una fiesta de nuestro amigo Efraín y luego nos salieron un par de concertillos más y para seleccionar el repertorio hice algo que no había hecho nunca en la vida que era escuchar todo lo que habíamos grabado y claro y escucharlo con la perspectiva del tiempo pues te hace entender un poco la evolución del grupo y la conclusión que yo saqué es que en torno al 98 o más o menos nosotros habíamos encontrado lo que lo que era el grupo que era hacer canciones canciones muy simples porque eran muy simples canciones de estrofa y estribillo con distintas dinámicas con las distorsiones y demás y que además coincidió en esa época con con que esa cosa que nosotros estábamos haciendo pues estaba funcionando en el mundo underground ¿no? y te citaba el otro día a Ed Orwell o a Lama Farmer o ese rollo ¿no? pero claro nosotros en ese momento no 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 estábamos grabando que fue cuando nos llamó el chico este de de BMG porque y luego todo se alargó mucho con lo de Astro y claro las canciones ya no y ya cuando grabamos el disco que fue en el año 2000 pues ya todo ese movimiento que en principio nosotros podíamos habernos montado en esa ola por decirlo de alguna forma todo eso ya había pasado y también había pasado que nosotros ya teníamos las canciones esas un poco como es como decirlo ¿no? que ya no confiábamos mucho en ellas ¿no? y y y es algo que pasa en los grupos que fracasan como nosotros que es que hay un momento que ya no ya no confías en lo tuyo ¿no? ya no confías en joder yo soy bueno haciendo esto pero no es algo inconsciente o sea no quiero decir que lo hagas pensándolo ¿no? esto es mío no funciona voy a intentar hacer otra cosa y te empiezas a meter en otras cosas que ya no es lo tuyo y y bueno fue un desastre el caso es que yo tampoco sé cómo llegamos a a grabar con Pablo Iglesias que fígrate que la broma ahora es genial pero sí es verdad es la cuadradura del círculo no lo sé no sé quién nos habló de él ni ya en aquella época sí porque esto ya es el año 2000 ya existía internet y sé que estuvimos barajando distintas posibilidades y yo estuve preguntando a mucha gente imagino que a Roberto le pregunté también y le pregunté a muchas personas y y recuerdo que estuvimos eh dudando entre dudando alguien que estuvo en la mesa era Paco Loco en Cádiz y al final decidimos grabar con este Pablo Iglesias porque figúrate que cosa más estúpida pero es así de estúpida porque alguien nos comentó de las personas con las que estuvimos hablando que él había grabado en Estados Unidos y que y que este Pablo Iglesias pues como había estado en Estados Unidos que él él sabía grabar discos como Santi García ¿vale? que entonces no conocíamos a Santi García pero pero la idea era esa y yo digo hostia pues si este tío grabo los discos así yo tenemos que grabar con este claro pero que va pero que va no grababa no acabó saliendo no grababa que va que va que va era fue una sensación además y además carísima igual que un general y y esta cosa de de sentirte un poco allí de decir me voy que es un poco absurdo ¿no? todos en la vida nos ha sucedido eso de estar en un sitio y de repente desbloqueo aquí yo pero este tío la mayoría de las cosas que nosotros decíamos decíamos esto no se puede hacer y siempre ¿cómo se puede hacer? pero si nosotros estamos hartos de escuchar discos que lo hace ¿por qué no se puede hacer así? y bueno echando la vista atrás ¿crees que la banda también pudo tener algo de culpa en ese no conseguir esto que tú tenías en la cabeza? es una pregunta que siempre me he hecho o sea si si no sé te pregunto es evidente yo creo que había mucha diferencia entre vuestros directos y lo que después se quedaba reflejado o sea que en principio no debería ser así pero si no sé si cuando uno mira atrás yo acostumo a ser súper autocrítico y tal y te preguntaba eso si tú crees que vosotros también pues no sé erais personas también yo creo que como muy tímidas muy cerradas y a la hora de conectar con un productor eso es una jodienda es bastante evidente ¿cómo lo ves? sí sí sin duda sin duda sí nosotros los tres somos muy peculiares el Bloomington somos dos hermanos y un primo ¿no? el batería es mi hermano y el bajista es primo de los dos y además un primo de estos muy cercanos ¿no? hemos vivido juntos toda la vida y nosotros prácticamente nos comunicábamos sin hablar ¿no? sabíamos muy bien qué cosas queríamos y otras no queríamos sin hablar y estar con otras personas ajenas a nuestro a nuestro negociado por decirlo de alguna forma pues hacía se hacía muy difícil que nosotros pudiéramos comunicar las cosas que queríamos y pero también es verdad que muchísimos años después muchísimos años después grabamos con Paco Loco con el grupo que tuvimos inmediatamente después de Bloomington con Del Mar y yo allí me di cuenta claro que si hubiéramos grabado con Paco Loco ese primer disco hubiera sido una cosa distinta porque Paco Loco sí que supo conectar con nosotros ¿vale? no sé cómo explicarlo no lo estoy explicando bien o sea porque aquí el problema no es tanto que sí que te explica bien o sea que realmente no es tanto que nosotros con este chico con Pablo Iglesias no conectáramos el problema es que él él quería hacer una cosa que nosotros no queríamos hacer o sea él a ver él ni siquiera sabía lo que nosotros queríamos hacer para ponerte un ejemplo nosotros terminamos de grabar nuestro disco y el siguiente grupo que grabó allí fue el grupo Pereza ¿vale? era ese rollo o sea este tío tenía un concepto de la música que no era el que tenemos nosotros claro tú hablas con Paco Loco o con Santi García y sí sí te entiendes perfectamente y rápidamente le dices mira que yo quiero hacer esto rollo Discord Discord del otro y entonces no le tienes que explicar nada más y dice vale ya sé lo que quieres decir pero aquí no aquí este hombre decía no esto esto no se hace así se tiene que hacer de esta forma o sea por ponerte un ejemplo es que ni siquiera grabamos con Amplish ¿no? decía que que nadie grababa con Amplish que se grababa solo con con plugins y demás y madre mía parece que suena ahora pero eso era hace 20 años es curioso ya había ya había gente con esas ideas es curioso bueno con este disco a ver espero que una de las cosas buenas que pasaran fue en mi caso yo tenía una revista que se llamaba Musicalia y bueno nos llegó una copia y paralelamente pues intentaba no sé empezar a a querer ser manager de grupos tampoco ahí sí que no recuerdo el porqué porque si si pudiese rebobinar ahora no sé si si lo haría pero pues entramos en contacto y empezamos pues a currar juntos y poco tiempo después llegó el momento en el que nos planteamos qué teníamos que hacer para vuestro segundo disco que por cierto pues grabaríais en Barcelona en el barrio de Gracia muy cerca de casa con Xavi Navarro en ese momento tú decías antes que no te acordabas a mí me cuesta recordar también ese el momento de la decisión no me acuerdo en en la en la violación de Aloud siempre habla del momento ese del concierto que fuimos a Madrid en la sala Siroco eso sí que lo recuerdas que fue súper guay con un montón de peña yo tengo tengo imágenes de estar en la sala Siroco arriba tengo esa imagen perfectamente y yo sé que en ese momento estábamos bastante engorilaos con con muchísima música que que tú te pasaba pues Gille Robert toda la gente Fernando creo también todos los amigos de allá y tú me estabas como tú me enviabas también todas esas esa música estábamos como muy muy enloquecidos con todo esto entonces dijimos oye y por qué no autoeditamos y ese es un poco el yo creo no vamos no creo estar equivocándome ese es el origen de 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 Aloud Music que se hace para editar este disco que veis aquí que se llama Kill the Rockstars We Were que por cierto he estado mirando y ese disco contenía una pista oculta ¿tú te acuerdas de esto? que también fue una cosa que nos encabezonamos mogollón una pista oculta con un montón de con fotos con canciones voy a ver si no sé si va a sonar no sé si va a sonar esto si lo vas a poder oír voy a intentar un segundo voy a bajar el otro incluía maquetas y demos que ahora creo que me cuentes un poco sobre todo esto a ver si suena este tema vamos a ver por aquí porque no lo he abierto en mi vida a ver no sé si va a sonar esto 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 Hacía mogollón de años que no lo escuchaba. Yo también. ¿Y sabes lo curioso? Esta es la canción que puso el pibe de BMG. Porque esta era la primera canción de la maqueta que mandamos. Flipante. Vosotros teníais como cierta, entre comillas, incontinencia creativa, ¿no? Puede ser. Porque rebuscando entre mis archivos, aparte de esto que está incluido en este disco, del cual sigue habiendo copias. Y ya te digo que habrá copias para toda la vida. Eso es algo guay. En cuanto a cosas como esto, por ejemplo. A ver si... Claro, tú no lo estás viendo, pero pone Bloomington Files and Sounds. Y tengo mogollón de versiones, por ejemplo, del Kill the Rockstar We Were. Tengo muchas versiones que me ibas mandando en CD, que me pareció mágico cuando lo vi, las recuperé el otro día. Y realmente es que vosotros tenéis muchísimas canciones y... Y no sé hasta qué punto, hostia, ¿eso os complicaba la existencia o os lo hacía más fácil? Hombre, visto ahora con la perspectiva, obviamente hubiera sido más operativo, que nos hubiéramos centrado más en... Venga, vamos a hacer 10, 15, 20, las que fueran, en vez de hacer todas las que hacíamos. Pero es que nosotros ensayábamos muchísimo. Esto es algo... Durante épocas ensayábamos prácticamente todos los días. Y porque, claro, de verdad nos gustaba. Era una pasión. Y al ensayar tanto, pues obviamente no vas a tocar siempre las mismas canciones. Ni nada, pues vamos a hacer otra, vamos. Mira, pues esta idea, esto, lo otro. Y luego teníamos un cacharrito, una grabadora Roland, que como muchas otras cosas relacionadas con el grupo, todos nuestros amigos de Don Benito, del Rincón Pío y demás, nos ayudaron a comprar. Y entonces era muy fácil. Era una grabadora digital con la que, bueno, estábamos grabando casi todo el tiempo. Ahora, como te he dicho antes, supongo que hubiera sido mejor centrarnos en algunas canciones que en hacer tantas. Pero bueno, ya el pasado es. Pasado, pasado, pasado es. Bueno, después del Kill the Rockstar We Were, después hablamos un poco, al final del programa, de todos los recuerdos de la época más a load. Y así acabamos un poco con la época Bloomington. Recuerdo que teníais otro disco prácticamente hecho. Eso sí que en la memoria no me falla. Yo tengo el Activando la Disidencia. Yo lo tengo en inglés. En algún punto de toda mi colección de discos lo tengo en inglés. Activating Descent, creo que era. Descent. Y llega un día en el cual, porque claro, antes, o sea, la gente que nos esté oyendo, pues seguramente el tema de mandarse archivos y tal, pues ahora se ve de manera bastante fácil, ¿no? Pero antes nos comunicábamos mandándonos por vía postal, mandándonos cartas y CDs. Y de repente un día llega un CD que ya no pone Activating Descent, sino que pone Activando la Disidencia. Y todo el disco es en castellano. Hostia. Gran momento este. Sí. Porque yo aparte no lo voy a ocultar. Yo era bastante, voy a utilizar la palabra, yo era bastante nazi en ese sentido. O sea, yo no me molaba nada todo lo que se hacía en castellano. No quería sacar nada en castellano y de repente, bueno, hicisteis un paso adelante ahí brutal con un disco... Bueno, sigue siendo histórico para nosotros. ¿Por qué decidisteis dar ese giro así tan bestia? Supongo que era por lo que estábamos contando en el disco, ¿no? Supongo que era eso. Estábamos intentando decir que había que cambiar un poco, que el mundo como estaba funcionando no va en una dirección correcta. En ese sentido fuimos desgraciadamente proféticos de estos que dijeron esto se va a la mierda, pues se iba a la mierda, ¿no? Había que empezar a hacer otro tipo de cosas. Y si lo hacíamos en inglés, pues no iba a llegar. No quiero decir que el disco tenga un mensaje, ¿no? Porque en realidad eso queda un poco, no sé. Lo tiene, ¿no? Pero sí, pero lo tiene, lo tiene, ¿no? Quieres contar algo y quieres comunicarte, ¿no? Y es verdad que para eso tuvimos que sacrificar las melodías en inglés y luego toda nuestra cultura. Porque aunque he comentado antes que... Y vamos, yo he seguido escuchando música en castellano y demás, pero yo fundamentalmente la música que escucho es en inglés, ¿no? Y esas estructuras y esas melodías, llevarlas al castellano es muy difícil. Es dificilísimo. Y si lo intentas hacer que la letra luego esté más o menos bien, ¿no? Entonces tienes que siempre sacrificar la melodía o sacrificar la letra. Y haces letras con rimas agudas y demás que es una cosa que yo no puedo soportar a no ser que sea... Muy necesario. Y quizás fue esa, esa fue la razón. Y también esa fue la razón de que el disco lo dejáramos tan pelado. Esta es otra de las... Este es otro gran fracaso que yo arrepiento porque es verdad que el disco tiene pocas canciones. Tendríamos que haber hecho más canciones. Las letras están muy trabajadas y el bajo y la batería también, pero las guitarras ahí también quisimos... Vamos a hacer esto, llevar la filosofía a fugarse y ya al estreco, ¿no? Es decir, vamos a hacerlo limpio, con guitarras limpias y no sé cuánto. Y vamos, ya hace tiempo que no lo escucho. El disco suena genial, a mí me gusta mucho cómo suena. A lo mezcló Santi García, ya por fin pudimos trabajar con él. Y el disco suena de puta madre, la batería y el bajo y la voz suena muy bien, pero claro, las guitarras es que no tienen prácticamente arreglos, ¿no? Y curiosamente es el primer disco, bueno, lo único que grabamos es que éramos dos guitarristas. Y es algo que yo, con el paso del tiempo, me pregunto, ¿no? ¿En qué estaba pensando yo? Porque esta idea sí que desde luego era mía, ¿no? Era decir, no, esto tiene que quedar completamente limpio, no vamos a utilizar efectos ni distorsiones, es que alguien me tenía que haber empujado allí a darme un golpe. Y con respecto al del inglés, y todo esto viene porque el Activating Descent que hubiéramos grabado en inglés no lo pudimos grabar porque Santi García tenía todo el verano. O sea, nosotros grabamos en el 2005 y en el 2004 quisimos grabar el disco con Santi García, pero ya vamos y tenía todo el verano ya con todas las fechas cogidas y no podíamos grabar. Pues eso, gracias a eso, pues te dio tiempo a... Salió eso. Oye, tú escribes, aparte de una manera que particularmente ya sabes que me encanta, por englobarla, una... Tenía aquí como cinco o seis preguntas, pero hay que empezar a recortar, por englobarla en una. ¿Cuál ha sido tu relación, pues, con las propias letras de Bloomington? O sea, pues eso, leyéndolas ahora, viéndolas ahora, qué sensación te dejan, ¿no? Yo recuerdo, pues, del Kill the Rock Stars We Wear, recuerdo muchas cosas, ¿no? Pues que con el tiempo, bueno, pues fuimos hablando, como Acquired Life with My Wife, Julia... He estado repasando hoy, por ejemplo, pues, Lighthouse Man, ¿no? Esa canción que, pues, eso habla de la soledad y de que algún día los sueños harían realidad. Después, en Activando la disidencia, pues, yo creo que hay un claro mensaje político, seguramente de los primeros discos políticos del que yo tengo conciencia real. Cuando tú relees lo que escribiste, tu parte de escritor, ¿cómo lleva esa relación con esas canciones? Bien, suena un poco pretencioso, pero, obviamente, yo el inglés no lo manejo para poder expresarme bien, pero muchas veces se dice que las personas que no son o que no tienen el inglés como lengua nativa utilizan el inglés para esconderse y demás. Yo nunca lo hice. Yo sigo con el nivel que tengo yo, que, obviamente, no soy nativo. Siempre he querido contar cosas y yo creo que las he contado. Tú has señalado unas cuantas. En el primer disco también hay... Es verdad que el primer y el segundo disco, la mayoría de las canciones quizás son canciones más personales, o que también, en cierto modo, también son políticas. Claro, cuando hablas de ti es que no estás hablando de los demás. Y en el activando, ya si son letras más abiertamente políticas, en el sentido de que ya son más primera persona del plural, ¿no? Intentar decir, esto nos está pasando, vamos a intentar empezar otra vez todos, ¿no? A mí del kill de rockstar, que tú has comentado eso, es que, bueno, a cualquier live way my way, pues, en fin, es que era algo que yo pensaba en ese momento y que sigo pensándolo, ¿no? Es verdad que en ese sentido no pegaba mucho la vida rockera con el ideal de vida que yo me planteaba, ¿no? Pero, bueno, ahí lo pusimos, ¿no? Y hay una que a mí me gusta mucho, que es... Ahora mismo no recuerdo cómo se titula esa canción. No lo recuerdo cómo se titula, pero sé cómo termina la canción que dice Closer to 30, ¿no? Cerca de los 30, ¿no? Y me hace mucha gracia cuando... Ahora cuando la escucho... Es la sexta, ¿qué canción era? ¿Cómo se titulaba? La sexta es Julia. No, Julia, pues, entonces es la anterior o la siguiente. Rumble Sea. De Rumble Sea. De Rumble Sea, sí. Termina diciendo eso, Closer to 30, ¿no? Cerca de los 30, como diciendo, esto, ¿esto qué es? Y, bueno, ahora me hace gracia, ¿no? Es esta. Como dice un amigo mío. Sí, sí, esa, esa. ¿Quién los pillara, no? ¿Quién pillara a los 30 otra vez? Qué alegría. Cuando veo a... O tengo la suerte de trabajar con bandas que están muy por debajo de esa edad, es como... Hostia, se ve lejos. Y tú dices, ¿quién los pillara? Y quién se pudiera equivocar otra vez tantas veces. Que tengo. Claro. Sí. Después de la activando, Bloomington se separa. Bloomington, que en aquel momento ya eran cuatro miembros, no un power trio, como había sido siempre. Y me ha apuntado una pregunta que la quiero utilizar de enlace para que hablemos ya de nuestra relación como sello, o de tu pasado como fundador del sello. Y dice así, ¿Bloomington se acaba porque crees que no tiene más recorrido, por cansancio? ¿O porque hay una parte de ti que te daba como un cierto pánico a... No a ser un lastre, pero a ser como algo que para el sello no acababa de, entre comillas, de funcionar? Si la parte Bloomington y la parte Allowed te afecta de alguna manera a la hora de que la banda se acabe. Toma pregunta, ¿eh? Sí, es una pregunta complicada. Pero esto último que has dicho también. También pesó, también pesó. Es verdad que pesaron otras muchas cosas, pero eso también pesó. Porque, además, si recuerdas, fue justo cuando salió nuestro disco, cuando el diablo decidió cerrar. Y aquello parecía que era el fin, pero gracias a tu trabajo y al de Nuria, pues esto ha seguido funcionando. Pero yo de verdad que en el momento dije, esto se acabó, esto se acabó ya. Si no podemos distribuir los discos, entonces esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero pesaron otras muchas cosas, ¿no? Era, eran muchos años, eran muchísimos años trabajando mucho y que en ese momento Javier ya tenía una hija seguro que tenía. Y yo iba a tener también mi primera hija y yo ya no vivía en Cáceres, yo ya vivía en Badajoz. Yo tenía que ir a ensayar allí a Cáceres, que está cerca, está a 90 kilómetros, pero había que ir y venir. Y quizás las expectativas que nosotros nos habíamos marcado, más que las expectativas, el propósito, se había difuminado un poco. Quizás fue una mezcla de todas las cosas, de decir, hasta aquí, ya no quiero fracasar otra vez. Yo creo que aquí está. Oye, y aparte de Delmar, ¿tú has hecho más música? Porque hay una, o sea, tú siempre me estás como por redes sociales y me dices, Sergio, tú vas a grabar mi disco en solitario. Tío, pero yo estoy allí intentando aprender un poquito a grabar, que es una cosa que me veo realmente no verde, sino lo siguiente, pero que me apasiona. Y trabajo ahí para tal, pero no me llega tu... Yo estoy esperando ahí los CDs como este, con portadas que hacías tú y tal, que ponga José Tato, tu disco en solitario, pero esto no llega. O sea, me has dicho una cosa, espera un segundito, me has dicho una cosa en lo que me escribiste, que hablabas un poco como de las nuevas tecnologías como algo que te impedía, ¿no? El hecho de componer, ¿no? El trabajar con Logic o con Pro Tools y tal, que es algo que a ti no te funciona. Sí. Sí, no, ¿sabes lo que...? No es tanto que... Yo tengo un espíritu, ¿cómo decirlo? Enreda. Tengo un espíritu enreda, ¿sabes? Y entonces, yo si puedo enredar con algo, enreda. Y claro, enredar pierdes tiempo. Hace 20 años o 30 años, yo tenía todo el tiempo del mundo para hacer lo que me diera la gana. Porque, en fin, todas estas canciones, luego yo me pasaba ahí un montón de horas, que era un, no sé, un Roland con su father y sus botoncitos y tal, y allí hacías la mezcla dentro del aparato y tal. Y bueno, ahora obviamente la vida adulta, pues, ya no me proporciona tanto tiempo. Y cuando me pongo a trabajar, pues, muchas de las veces, el ratito que tengo, a lo mejor tengo una hora, tengo dos horas, se me va, pues, eso, la tecnología es decir, oye, voy a poner aquí un reverb, voy a poner no sé cuánto, y tengo que organizarme mejor. Pero sí, bueno, en todo este tiempo, a ver, esto de la música, como he dicho antes, esto ya es para siempre. Imagino que a ti te pasa igual. No sé si te planteas alguna vez dejar esto. Esto yo no lo puedo dejar, o sea, es una cosa, yo estoy todo el rato imaginándome melodías o arreglos o lo que fuera, y tengo la guitarra ahí debajo de la cama y a veces la saco y tengo ahí una libretina y voy apuntando notas, o ahora que se está muy bien con el móvil, para que no se me olvide, canturreo así la melodía y demás. Pero luego a la hora de, a la hora de terminarlo, pues, es lo que, es lo que necesito un poco centrarme. Pues, hombre, no sé si algún día... ¿Te atreverías a como a comprometerte que, pues, no sé, pongamos en el 2022, como muy tarde, pues os vais a venir con la family durante, pues, no sé, los días que se puedan y grabamos algo? Yo creo que estaría guay, ¿no?, que si te animases a... Hombre, sí, sí, hombre, además tú ya sabes que ya te lo he dicho, ¿no? Mis hijas que, que por suerte de ellas, conocen gran parte de Europa y gran parte de España hemos estado viajando. Nunca hemos ido a Barcelona con ellas y ellas tienen, por lo que sea, bueno, por lo que sea, ¿no? Obviamente Barcelona, para todos los que no vivís allí, pues, claro, es una referencia, ¿sabes? Es un... Siempre ha pasado, ¿no? Es verdad que estos últimos tiempos la cosa se ha complicado un poco, ¿no?, por todo el asunto político y demás, pero Barcelona siempre ha sido la ciudad a la que todo el mundo quiere ir porque allí hay de todo, ¿no? Sí, sí. El diseño, hay música, hay de todo, ¿no? Y ellas quieren que vayamos, entonces, bueno. Pues, tío, tienes una cita que aparte quedará grabada y... Joder, sería, la verdad que sería un honor que pudiésemos currar juntos ni que fuesen un solo tema, es que realmente me daría igual, ¿no? Pero el hecho de currar codo con codo en poder participar de la creación de algún tema tuyo, no sé, me parecería como algo guay. Y como este programa también, pues, intenta siempre buscar, pues, cosas positivas y proyectos de futuro en un momento en el que cuesta realmente ver adelante, pues, mira, por aquí estoy diciendo José Tato a la MFES 2022. Ya, me parecería guay. Sí, me parecería bueno, sí. Bueno, vamos a hablar así un poco rápido de todos esos años con el sello. Bueno, antes, recapitulo un poquito, estamos en el pacharán de la victoria, es una emisión que hacemos vía Twitch, os recuerdo que podéis seguir el programa, haceros seguidores. Si a alguien le mola lo que hacemos semana a semana, pues, también os podéis suscribir, realmente no tengo ni idea de cuánto vale, ya he dicho muchas veces que la pasta se la lleva 10 veces, pero al mismo tiempo, cuando vemos que sube el número de suscriptores, que ya estamos en 6, que me parece maravilloso, pues, hace ilusión y, bueno, es una forma de también ver que estáis ahí y que os apetece toda esta historia. Vamos a acabar como, digamos, esta parte de la entrevista y vamos a repasar un poco toda la parte de All Out. Como he dicho al principio, este señor que está aquí, José Tato, junto a Javi y a Juanchu, pues, y Nuria, evidentemente, pues, todos juntos formamos este sello llamado All Out Music. O sea, el proyecto no es mío, el proyecto no es de Mao, el proyecto realmente es de todos y, especialmente, es de ellos, que fueron los impulsores y, bueno, como decía antes, o sea, es que José ha sido el creador de la mayoría de lemas y de historias y de filosofía al lado, todo esto es de aquí, de, pues, creación de este señor que veis aquí. Me ha apuntado varias cosas. Una de ellas, más o menos, la hemos hablado antes, ¿no? Era que nos llevó a fundar el sello. Más o menos lo hemos estado comentando antes, ¿no? Sí. Sí, yo creo que era un poco el publicar nuestro disco y luego también traer a España, o sea, esto fíjate qué ideas teníamos, grupos guays que nos gustaban mucho y que aquí no se editaban. Y, bueno. Eso es. Yo creo que esa... Sí, sí. Bueno, tú me hiciste conocer a través de, pues eso, de los amigos que comentábamos antes, de Gigi, Robert, Fernando y compañía, un montón de bandas. Me he apuntado aquí, ¿recuerdas cuando conseguimos fichar o editar a The Apple Seedcast? ¿Te acuerdas de ese momento? El momento exacto no lo recuerdo, pero, hombre, yo sí que recuerdo que The Apple Seedcast era un grupo que nos flipaba, vamos, y que me sigue flipando. Yo sigo siguiendo la trayectoria de él. Es verdad que también ya está todo un poco más desdibujado y demás, pero allí en aquel momento era flipante. Y fue de los primeros, bueno, no sé si es de los primeros, pero dijimos, mira, pues este grupo y tal, podíamos ver. Pero no recuerdo exactamente el momento en que ellos nos dijeron que sí y tal. Sí, pues yo te... Vamos, no ellos exactamente, porque nosotros negociamos con unos de Suiza, éramos. Eso es. Nosotros, bueno, tuvimos que comprar la licencia porque ese disco estaba... La licencia. Imagínate, o sea, aquí, claro, aquí vamos a aprovechar este ratito que nos quedan, 20 minutitos, para contar un poco grandes cagadas que hemos hecho, ¿no? O sea, nosotros sacamos el disco de Bloomington, el Kill the Rockstar Wewear, y realmente no funcionó mal. Yo tengo muy buenos recuerdos a nivel, tanto a nivel de ventas, de llegar a tiendas y tal. Fue toda una primera gran experiencia con una distribuidora serie y tal. Y de repente decimos, vamos a sacar el disco de Apple Seedcast, que por cierto también tengo por aquí, por supuesto, en la edición... Esa no es nuestra edición, es la edición suiza. Y entonces tuvimos que negociar, pues, a nivel europeo con un sello que se llamaba Gentleman Records, que tenía esa licencia para toda Europa. Y soltamos mil babos solamente por la licencia. Cuando éramos un sello que no teníamos ni un puto duro, igual que ahora, pero todavía peor. O sea, dijimos, hostia, mil euros, pues... Te has echopado, venga. Esto sí, con lo que vamos a vender, si vieras, José, la de discos que tenemos todavía en la oficina de Apple Seedcast, es increíble. O sea, es brutal que... Hostia, que todavía hay mucha gente que no lo conoce. Todavía hay gente que le vendemos este disco, o que se lo compra, o que se lo regalo, me da igual. Y flipa, y dice, ¡guau! Y flipa, sí, sí. No, el disco es de puta madre, eso es indudable, pero... Pero el negocio, desde luego, no... Y ahí, ves, esto es el AR que era yo. Me comí el presupuesto de la compañía en un momento porque... Pero espera, espera, que aún hay más, que aún hay más, José. Eso fue en el 2004, ese mismo año, decidimos que, como lo de Apple Seedcast ha salido tan bien, decidimos dar el paso y fichar a unos alemanes que no conocían ni en su propia ciudad, que se llamaban Jettison, que por cierto es otro vizcazo. Y volvemos a hacer lo mismo exactamente otra vez. Volvemos a fabricar mil copias, nos gastamos la pasta, y volvemos a vender tres. O sea... Sí, sí, sí. Yo, claro, quiero que la gente también vea la realidad de lo que fuimos en aquel momento, ¿no? Pero, tío, yo no sé si lo recuerdas, pero yo me acuerdo hablando del disco de Jettison contigo, y que estábamos ultra ilusionados. Sí, 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 sí. Pero es que yo, además, yo lo sigo, a lo mejor, digo, hace tiempo que no lo escucho, a lo mejor, no sé, hace poco lo he escuchado, ¿no? Me sigue pareciendo un disco comercial, ¿sabes? Esa visión que tengo yo de lo comercial, digo, hostia, este disco se va a vender, pero vamos, nos lo van a quitar de las manos, porque es un disco que está muy bien, muy bien arreglado. Sí, sí, estaba buscándolo por aquí, estaba buscándolo por aquí, pero creo que no... Además, con la imagen muy chula y tal, y... Sí, yo con el tiempo he visto claramente que eran una copia de Notwist. Eso, claro, lo aprendes con el tiempo, y aún así me sigue pareciendo un disco como a ti, ¿no? No, el disco está muy bien. Un disco fantástico, ¿no? Bueno, pues, ese es el resumen de los dos primeros años de All Out. No vamos a mentir, José. No, pero hay otra cosa que es que tú no... No sé si tú lo recuerdas, porque es que hubo un tercero que estuvimos a punto, porque ya fue otro gran fichaje mío, era un grupo que se llamaba Volante, yo no sé si tú te acuerdas. Pues, ahora tú no lo estás viendo en pantalla, pero yo aquí voy a enseñar a los espectadores, a ver si consigo que se vea... Ahí está, aquí. Estoy enseñando, José, el máster del disco de Volante, porque lo guardo como si fuese enviado por el amigo Josh Madson el 4 de septiembre de 2004, que era otro grupazo que, por suerte... ¿Qué les pasó? ¿Te acuerdas? Se separaron o algo, ¿no? Se separaron justo cuando íbamos a palmar todo el dinero que nos quedaba. Eso es. Sí, es verdad, sí. Oye, este disco de Volante, este disco de Volante, voy a ver si consigo ripearlo y lo subiré a nuestro canal de Discord, porque es que realmente, o sea, era brutal y nunca vio la luz, pobrecillos, tío. A saber qué será de ellos. Sí. Bueno, pues después de quedarnos en números rojos, lo siguiente, fue cuando, no sé por qué motivo, decidimos empezar a sacar a bandas nacionales y la primera de la que yo tengo constancia y que, por cierto, decidió aquí también el amigo, es esta que os voy a poner ahora mismo. A ver qué os parece. Bueno, si hay seguidores del sello, espero que nadie dude sobre lo que es. ¿Te acuerdas, José, cuando nos llegó lo de Nothing? Sí, sí, sí que me acuerdo, sí. Y a mí me gustó mucho el... Si recuerdas el mote que yo les puse así, estas cosas que tienen los Foo Fighters españoles, yo decía que son los Foo Fighters españoles, porque tienen esa fuerza y esa forma de hacer canciones súper rocosas y con melodías chulísimas. Y ahí estuvimos, estuvimos peleando y me acuerdo que no, ahora no recuerdo muy bien por qué no llegamos a un acuerdo, porque era relativamente fácil ver que era un grupo que tenía todo, tenía todo para... Bueno, pero luego se vio, ¿no? Sí, sí. Con el resto de sus discos. Yo creo que a mí me costaba un poco ver... Pero yo me perdí. Me costaba un poco ver, porque, insisto, en mi visión un poco nací de la situación en aquel momento, los veía como, lo que tú dices, como una banda que tenía cierta, entre comillas, comercialidad, y recuerdo pues eso, hablar contigo y tú lo tenías súper claro. También es cierto que nos mandaron dos temas para escuchar, que era Straight On Back y el Better Than Yesterday, worse than tomorrow. Sí. Hostia, y eran dos temas, tú y yo coincidíamos en que sonaban increíbles, o sea, estaban dando un salto a nivel de sonido para el sello muy heavy, y bueno, pues la verdad es que lo que pasó a partir de ahí ya fue historia, ¿no? Pero bueno, ahí, yo creo que sin tu empujón, bueno, creo que hubiese sido complicado que... Sí, sí, porque es que es curioso porque tú dices lo de ser nazis en aquel momento, éramos... Lo de ser comerciales tú imagínate, ¿no? O sea, que nazis en aquel momento sí que estábamos buscando, bueno, que es un poco... Dar la identidad al sello de una forma quizá más, no quiero decir rara, porque rara tampoco, no hay ningún grupo raro, ¿no? Pero lo mueso, que imagino que hablaremos ahora, claro, lo mueso sí encajaba más en lo que era... Sí, sí. En lo que era la compañía que de nazis. Eso es. Luego es verdad que con la perspectiva del tiempo, pues te das cuenta que en realidad... Bueno, que nazis es un grupo estupendo, y los discos que... Sí, sí. Yo siempre... Los discos que sacaron, sobre todo el primero. Pero yo sigo pensando, el primero es donde... Y además es el que más me gusta como suena y todo, donde se echaron todo lo que tenía. Sí, sí. Bueno, yo soy un poquito más del spotlights por todo lo que representa, pero... Sí. No, no, que yo no quiero decir que los otros les gustan también, ¿sabes? Pero sí que es cierto que a lo mejor en ese momento teníamos una idea del sello, que era... Pues sí, bueno, más cerradita, ¿no? Un poco más con las orejas de burro ahí que cada uno nos poníamos en su época y que pues Nozin fue la primera banda que ayudó a empezar a romper ese terreno que nos habíamos encerrado nosotros mismos. Como tú decías, pues después vino esta banda que, bueno, que también se presenta sin palabras. Este era el segundo tema de Next Materia, disco que editamos en 2005. Aquí sí que creo que yo apreté un poco, creo recordar, porque había coincidido con ellos en algún concierto. Seguramente Raúl lo recuerda perfectamente. A mí me cuesta más, pero sí que tocaron con vosotros y tocaron con Locke en uno de los bolos que montábamos y, hostia, fue un gran acierto, yo creo también, ¿no? Para la identidad de Alauta. Sí, sin duda es, vamos, no da al lado. De todos los grupos que he conocido yo en mi vida, uno de los más importantes es Locueso, pero sin ninguna duda. A mí me sigue pasando, yo no sé si te pasa a ti, que yo todavía, cuando escucho a veces los discos, yo todavía no sé muchas veces qué pasa en las canciones, ¿no? Que eso me parece algo genial, ¿sabes? Me parece genial y además que son unas personas de puta madre. Nosotros coincidimos con ellos, yo creo que antes de grabar en la SIDECARA y en Barcelona y el rollo fue increíble, ¿sabes? Son personas muy parecidas a nosotros y a mí me da lástima vivir tan lejos. Bueno, me pasa lo mismo contigo y con Nuria, ¿no? De no poder vernos más y hablar más porque las conversaciones parece que eso, que hemos vivido la misma vida aún viviendo en lugares tan separados. Y sobre todo a mí lo que me impactó de los muestros, aparte ya, fue verlos allí, aquel día en directo, claro, yo la primera vez que los veía, obviamente, no los conocía y yo me quedé flipando, ¿no? Cuando la imagen que tenían tan potente, ¿no? Carlos allí en medio con el bajo y luego cuando hacían los pasos de baile que ellos que hacían, a mí aquello me volvió loco, ¿no? Porque quizá también me hizo ver, y por eso me gustan tanto los muestros, que yo me había tomado siempre esto de la música como una cosa como muy seria, ¿no? Y es verdad que es serio, que hay que tomárselo en serio, pero que tampoco es necesario llevarlo a esos extremos, ¿no? Que estábamos hablando antes de lo comercial o lo anticomercial. Sí, sí. Y, bueno, en fin, yo estoy ya deseando escuchar... No te sorprenderá saber que siguen siendo igual de buenas personas, de gente extraordinaria, gente con la que... Gente única. No, 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 no. Y yo creo que también ellos vieron buena parte de la identidad que tiene Allout, porque creo que a nivel personal, en tu caso también te pasará, pues hemos aprendido mucho. Tengo la suerte de seguir aprendiendo de ellos y... Y joder, muy guay. Y bueno, la última banda con la que hicimos el cambio del sello, me atrevería a decir que nos ha llevado hasta hoy, eran esta banda de Madrid. Bueno, ¿recuerdas también? Sí, sí, claro. Los Peluce. Sí. Que también, pues bueno, pues por desgracia, un proyecto que duró poquito, solamente dos discos, también pistoles de manera discográfica, o sea, a nivel, si hablas más a nivel empresarial, otro de los grandes, de nuestros grandes pinchazos, pero claro, te vas dando cuenta cuando tienes un sello que los pinchazos son precisamente lo que te hacen, ¿no? Lo que hacen al sello grande, yo creo, ¿no? Sí, y... A ver, yo tampoco entiendo muy... Bueno, está claro y se ve claramente como que desde que no estoy yo allí eligiendo grupos y demás, la cosa va bastante mejor. Porque yo no puedo entender cómo Peluce no... no vendió un poco más o fue más conocido, porque también a mí me parece que el disco es genial y bueno, y más, me parece que es un tío, tiene una voz... Habrá gente que cante mejor que él, pero no sé cuántas, ¿eh? Y la forma de componer, en fin. Sí, sí, está claro que... También hace mucho tiempo que no sé nada de él y... Y también coincidimos en aquella época mucho y... Pues yo... También... La última vez que lo vi fue en circunstancias que no... que no quiero recordar porque era... era un velatorio, o sea que... Pero bueno, lo vi... Lo vi bien, igual que siempre. Bueno, es una suerte, ¿no? Habernos rodeado de tanta buena gente, que es diez años después y... Y nada ha cambiado, ¿no? Bueno, pues yo creo que ese fue el punto... Como la primera gran piedra que hicimos en All Out, aquel primer giro que nos llevó hacia... Pues hacia otros terrenos, después vendrían bandas como Ready Baum, vendrían bandas como... Bueno, sacaríamos más discos de Nothing, sacaríamos más discos de No Mueso, más discos de Bloomington... Y llega un momento, yo no recuerdo qué año fue, en que nuestros caminos, José, se acaban separando. No he querido buscar en los ordenadores antiguos cuándo fue. ¿Tú recuerdas cuándo fue? Exactamente, no lo sé, pero supongo que sería el 2007 o por ahí de 2008. Es que hubo un momento en el que prácticamente erais Nuria y tú los que hacíais todo el trabajo. Vosotros ya está... Es que parece fácil, pero claro, vivir a mil kilómetros de distancia es complicado. Y luego, como se perdió lo de la distribuidora y que eso se encargaba Javier, era el que se encargaba de ir a Madrid a hablar allí con los del Diablo y no sé cuánto. No lo sé. También es verdad que... En principio, mi idea... A mí me gusta la música, pero ves eso que me has propuesto antes de ir a grabar y no sé cuánto. A mí es lo que me gusta, es eso. Y estar en la compañía, pues, durante un tiempo, sí es verdad que lo estuve haciendo y no me importa hacerlo, pero en realidad no es... No sirvo para eso. No sirvo para eso. No quiero decir no sirvo para eso. Que, en fin, yo veo que tú sí, tú sí. Si recuerdas un concierto de Nothing en Madrid, además que ya era la situación que iban a tocar a Madrid y estuvimos hablando por teléfono y me dijiste, joder, es que venga a Madrid y ves el concierto y no se puede. Y yo llegué allí y los de Nazi no sabía ni quién era, ¿sabes? Y mira, ellos me miraban y ni hablaban conmigo, pero no tenían por qué hablar conmigo porque no me conocían. Y yo creo que también ese día quizá también me di cuenta que, claro, que es que en realidad el sello era... El sello era vuestro. Es verdad que habíamos empezado todos, pero hacía mucho tiempo que nosotros no trabajábamos allí, no hacíamos absolutamente nada. Y lo lógico es que pasara lo que pasó, que vosotros os quedaréis con el sello y que el paso del tiempo pues ha dado la razón a que era lo mejor para la UZ. Entonces, ¿tú crees que si no hubiera habido la distancia tampoco hubieras estado involucrado? ¿O crees que si hubieses vivido en Barcelona seguirías o seguiríamos haciendo locuras juntos? Claro, es que todo eso cambia. Aquí hay las posibilidades de vida, ¿no? Que hablamos muchas veces, ¿no? Hay momentos en la vida en los que vas hacia un lado o hacia otro y no puedes ir. Y en el verano del 2004 estuvo muy cerca. Yo no sé si tú recuerdas aquello, pero yo se lo recuerdo. Yo entonces ya estaba trabajando de profesor, pero era profesor interino y aquel verano hubo oposiciones y se comentó que, bueno, había posibilidades de que los interinos dejáramos de trabajar al año siguiente o lo que fuera, ¿no? que luego no pasó y seguí trabajando. Pero me acuerdo que hablaba con vosotros y me dijiste, vente para acá, vente aquí a Barcelona. Y yo, pues, me hubiera ido. Y claro, si yo hubiera estado allí viviendo en Barcelona, pues hubiera sido distinto, claro. Hubiera sido distinto, porque el estar todos los días y el intentar sacar adelante un proyecto como ha hablado, pues, necesita de eso, del día a día. Y la distancia, pues, hace imposibilita que ese lazo de unión, no de amistad y demás, porque la amistad no la hemos perdido aunque no hablemos todos los días ni nada, ¿no? Pero sí del trabajo diario que hay que hacer en una compañía, pues, no lo hacíamos. Bueno, y la última pregunta. ¿Estás orgulloso de lo que creaste? Sí, sí. Muchísimo, ¿eh? Yo a veces son estas cosas graciosas tuyas que se me han quedado grabados, ¿no? Yo cuento muchas veces eso, que el chiste que me hacía es que me veías y me decía, coño, el de Bloomington, ¿no? Y entonces lo de fundador, que a ti te... De mí era el fundador. Yo por ahí a veces cuando estas cosas así de chascarrillos y tal, digo, no, yo soy fundador de una compañía de discos. Y es la verdad. Y es la verdad, es la verdad. Y estoy... No, estoy muy orgulloso, de verdad. Y veo las cosas que habéis hecho y veo... No sé, ¿no? Lo último, el... El disco de Viva del Grado, ¿no? Que lo último, quiero decir. No ha sido exactamente lo último, lo último, pero... Y yo digo, ostras, macho, que esto está muy bien. Está todo, ¿no? Todo el... El grupo, por supuesto. El grupo es genial, ¿no? El grupo está muy bien, ¿no? Pero todo lo que hay alrededor del grupo, pues, me lleva de... Me llena de eso. De orgullo y satisfacción, como vivían nuestro antiguo rey. Y... Y flipo, y flipo. Y... Y no sé, de alguna manera me siento parte también, ¿no? De estar por allí y decir, ¡Oh, qué bien! Que... Que todo esto esté pasando gracias a que yo alguna vez colabore, ¿no? Sí, sí. Me alegra que te sientas parte y... Y también, bueno, en cierta manera, pues, esta... Esa entrevista, ¿no? Pone como un punto y seguido, ¿no? A toda nuestra... Nuestra relación y... Y, bueno, me encanta, ¿no? Que sea así, que te sientas parte porque... Porque es más que evidente que, bueno, que lo hicimos juntos, no solamente contigo, sino, como decíamos antes, con Nuria, con Javi, con Juanchu. Y eso es algo que, bueno, que nadie nos va a poder quitar y... Y me encanta que casi 20 años después pues podamos estar aquí hablando en esta nueva plataforma. A pesar de que no me estés viendo, yo te veo a ti y... Y... No sé, realmente... O sea, te reconozco que estos días, pues, buscando cosas para la entrevista y tal, me... No sé, me ha hecho sentir guay, ¿no? Y... Y mirar atrás con los colegas y... Y que nos sintamos, pues, así de... De orgullosos, ¿no? De donde estamos, pues... Pues es flipante. Nos están preguntando por aquí... Jordi nos pregunta el nombre de Allout de dónde viene. ¿Lo cuentas tú? Bueno, tú no te lo has dicho también, ¿no? Claro, es una cosa un poco idiota, pero que... Que... En el mundo viejo 1 todo se organizaba por orden alfabético. Y entonces yo comenté, vamos a hacer una compañía, pero tenemos que poner el nombre por A. Tienen que empezar por A. Y... Y barajamos un montón. Yo no sé, no recuerdo, pero vamos, que fue a coger un diccionario y venga, este, este, este. Y... Y bueno, este nos parecía que estaba... Eso es. Que estaba bien. Ahora ya... Ahora ya no se organizan las cosas por orden alfabético aquí en el... En el Internet, pero en... Antes sí, en los físicos sí. Y de hecho, creo que alguna vez esta idea un poco estúpida, pero... Bueno, de marketing así, de... de andar por casa, pues seguro, seguro que ha servido alguna vez para que a Loud pues lo pongan al principio de... de otra, ¿no? Sí. Yo recuerdo que el Primavera se ha... El Primavera hacían algo parecido con los grupos, ¿no? Yo no sé si ahora ya lo hacen así o no. Sí, algunas veces los carteles se presentan... Se presentan alfabéticamente. Y todos con el mismo tipo de letra y en orden alfabético. Sí, sí. Recuerdo antiguamente, bueno. Tuvimos nosotros y que... Tuvimos dos nombres que estuvimos barajando. Uno era Loud y el otro era Unshiety. Sí, es verdad. Sí, sí, sí. O sea... Pero ese era muy difícil. Eso era muy complicado. Y al final nos quedamos con el correcto. Sí. Bueno, pues... No me acordaba. Sí, sí. Vamos a finalizar la entrevista. Como bien sabes, pues durante la semana la gente envía preguntas al programa, gente anónima. Y ahora los que estáis escuchando esto, aguantad un ratito más porque creo que os va... Alguna de estas preguntas que hemos recibido o para hacer como mínimo cierta gracia. Son preguntas que puedes responder o no. Puedes elegir, ¿eh? Te voy a poner la primera. Nos la envía un tal Gianluca Corrales. Hola, ¿qué tal? Soy Gianluca Corrales. Quería preguntar a Tato si recuerda la primera actuación con Bloomington y alguna canción de aquel concierto. Un abrazo. Pues... No sé quién es. Gianluca Corrales no sé quién es. Pero bueno, Gianluca... Bloomington. Antes de... Antes de... De llamarse Bloomington nos llamábamos Gianluca. Amigo. Y la primera vez que tocamos... Me acuerdo perfectamente donde tocamos la primera vez que tocamos en... En Malpartida, que es un pueblo que está al ladito de... De Cáceres. Y en un local que tenía allí un restaurante de Julián Rodríguez, un amigo que desgraciadamente murió y... Y tocamos allí con otros cuantos grupos. Pero no recuerdo... El repertorio que tocamos no lo recuerdo. Bueno. Vamos con más preguntas. Esta nos la envía una persona bastante conocida como es Noam Chomsky. Hola, José. Soy Noam Chomsky. ¿De verdad te crees toda esa tonta que publicó? ¿O es solamente para darte un aire intelectualoide como hago yo? ¿Te lo crees o no te lo crees? Hombre, Noam Chomsky... Algunas cosas sí me las creo. No lo sé. Yo en principio soy de poco creer conforme ha ido pasando la vida, ¿vale? Antes creía mucho y luego he ido creyendo cada vez menos y ahora dudo muchísimo de casi todo. Pero Noam Chomsky ha sido muy importante para mí. Yo conocía Noam Chomsky en la universidad porque es un filólogo el tío de puta madre. Pero luego ya me enteré de la parte activista y en fin. Yo lo sigo leyendo. Soy así. De vez en cuando lo leo. Bueno, la siguiente me pregunta. Creo que es más como una felicitación que te hace. Creo que es una mujer anónima que nos escribe, que nos ha mandado un mensaje. Creo que habla algo de un queso. Buenas noches. Soy una de las top 10 de consumidoras de torta del casar en Cataluña. Este mensaje es solo para agradecer a José Tato que gracias a él en el 2004 me dio la oportunidad de probar este magnífico queso y a partir de aquí me he hecho fan y cada año lo pido para Reyes. Torta del casar. Pues sí. A esta sí la he conocido. A los otros no las he conocido. No sé qué verán los otros. Hay alguien que la conoció. De luego ya me diré. Que conoció la torta del casar por ti y te lo agradece. No, sí, sí, no. Sí, sí, no. Pero esta persona que ha hablado en la última sí que he conocido su voz además. Conoce su voz, manegro, manegro. Y sé que la conocía. No, es que al final el cara nos envía gente de todo el mundo realmente. Entonces es complicado conocer sus voces. A ver si conoces... Hombre, la torta del... Dime, dime, dime. Sí, sí. No, aquí iba a decir que la torta del casar, claro, pues... Es verdad que si no la conoces pues es imposible que te guste. Pero el momento que la... Si te gusta el queso, obviamente, es un queso delicioso. Aquí los Reyes Magos casualmente cada año traen eso. Vamos a ver si conoces esta voz. Es otro ciudadano anónimo que nos envía su pregunta. Hola, Tato. Te voy a hacer dos preguntas. La primera es trampa para que no la contestes. ¿Qué opinas del pesimismo con el que nos abrazan día sí y día también? Y la segunda. Antecedentes. Año 1992. Madrid. Concierto de Tines, Fan Club y Nirvana. Con la calma chicha, la racionalidad y la positividad que te caracterizan como es que dicen que no hay relevo generacional. Ciudadanos anónimos. A este... Sí, a este anónimo sí que lo conozco. Este es... Es como si fuera mi hermano. Este es mi hermano mayor. Es una suerte, ¿verdad? Yo tengo una hermana mayor pero quiero decir la figura esa del hermano mayor que es el que te guía y el que te ayuda. Este ha sido mi hermano mayor. Y lo del pesimismo un poco es lo que he respondido al principio de todo cuando estábamos hablando de la educación. Es verdad que ahora mismo la situación sanitaria es para ser un poco pesimista, ¿no? Pero en general en el mundo muchas veces nosotros, además los que vivimos aquí en la parte... Y aquí citamos un poco a Chonsky, ¿verdad? En la parte buena del mundo pues nos quejamos por un montón de gilipolleces y estamos todo el rato tristes y lamentándonos de nuestra suerte. Y entonces, pues, yo no puedo entender el pesimismo, sinceramente. Y con respecto al otro, el concierto de Nirvana y Tenis Fan Class que ha mencionado el oyente anónimo es que ahí fue cuando cuando yo conocí a todos estos amigos de Don Benito y cuando mi vida cambió completamente, ¿no? Es... Mi vida cambió completamente porque hasta ese momento el concepto que tenía yo de la música como he dicho antes era una y ahí se convirtió en otra cosa. De hecho, hay una néxota de aquel día que... Bueno, aquel verano es que habíamos estado para que se vea de qué estaba yo hablando. Si íbamos al concierto de Nirvana o al de Gangs and Roses que en aquel verano iban a venir esos dos grupos a tocar, ¿no? Y todavía teníamos así la baraja de los dos grupos, ¿no? Y la idea de Gangs and Roses pues te lleva eso a los viejos grupos de estadio, ¿no? De tener allí un montón de luces y un montón de cosas y tal. Y entonces yo recuerdo cuando fuimos a ver a Tenis Fan Class que yo a Tenis Fan Class no los conocía. Cuando terminé el concierto y estábamos por allí comentando me preguntaron oye, ¿qué tal te ha parecido? Y yo dije palabras míticas. Dije, me han parecido unos pardillos. Eso es lo que dije porque claro, claro, la idea que tenía yo de concierto en un palacio de deportes de Madrid y no sé cuánto pues era allí que iba a haber luces en fin, era de Cáceres y no había visto muchas cosas y ver allí a cuatro chavales con camisetas tocando allí con una luz medio blanca y tal, pues yo digo ¿esto dónde es? Claro, luego salieron Nirvana y salieron Nirvana y Nirvana eran igual de pardillos que los otros y yo dije hostia, pues aquí a lo mejor es que esto es otra cosa y efectivamente era otra cosa. Joder. Pero vamos, lo mejor del concierto no es tanto no es tanto el concierto sino haber conocido a todas estas personas que luego han que son un poquito mayores que yo me han servido para ir yo detrás, ¿no? Sí, sí. Es importantísimo tener a alguien que te guíe. Y que son un poco los hermanos mayores yo creo a día de hoy de mucha gente que nos dedicamos a esto en este país, ¿no? Y a pesar de que bueno, era un ciudadano anónimo recordaba, recordaba así vagamente a la voz de alguien de... Bueno, antes también, antes, ojo que había otra voz también que recordaba a esa zona. Sí, sí, pero no has sido capaces de identificarla. Gente que, bueno, que nos ha cambiado a todos y seguramente, bueno, espero que algún día pues pasen por aquí porque ha quedado un montón de cosas por hablar pero me las guardo también para cuando vengan ellos. Evidentemente hablo de la gente de Rincón Pío o Saúl de Don Benito. Bueno, eso, desde aquí espero que se animen a pasar por el Pacharan de la Victoria. La última pregunta nos la deja yo creo que de momento aparte, claro, de Noam Chomsky que es un invitado de lujo quizás la persona más importante que de momento ha pasado por este programa es el Cholo Simeone. La producción de este programa pues ha gestionado pues, bueno, no sé, se trabaja duro en este programa. No creas que esto se hace solamente conectas la cámara y ya está. Se trabaja duro. El Cholo Simeone nos deja esta pregunta. Hola, ¿qué tal amigo? Soy el Cholo Simeone. Solamente una pregunta que son varias al mismo tiempo. Seguimos matando estrellas de rock, seguimos siendo disidentes, tenemos ya una calle en Cáceres, saludos cordiales. Bueno, me la quería guardar para el final. Pues también me hace mucha ilusión escuchar la voz del Cholo Simeone. Es curioso porque en aquella época en la que nadie te hace caso, que alguien te haga caso es de puta madre y además que te haga caso de verdad porque cuando nosotros íbamos a tocar a Madrid a lo mejor había 10 personas viéndola y una de las personas era el Cholo Simeone y curiosamente además en el en el el día que tocamos que tocamos en Madrid para que nos viera Roberto el de Astro para ver si nos fichaba o no nos fichaba en el Camerino luego estaba Roberto Astro y estaba yo estaba allí hablando y él me estaba diciendo que no nos iba a fichar Roberto Astro me lo estaba diciendo pero no me lo estaba diciendo directamente que estaba bueno a ver que yo también lo entiendo o sea que no le gustábamos pues ya está pues perfecto no te gustaba y me estaba contando que bueno que teníamos que cambiar esto lo otro tal ¿no? y cuando él se fue esta persona que ha hablado me dijo no le hagas ni puto caso no le hagas ni puto caso y bueno es guay algo una parte también se le debe a Julio Orbis por todo por todo lo que hizo por nosotros en aquella época cuando cuando teníamos solo maquetas fue ya te digo fue la época buena del 97 98 99 que nos ponía casi todos los días hubo años que a lo mejor nos hacía tres o cuatro entrevistas ya sabes que eran cosas que sí 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 que en fin que hay que que hay que agradecer y yo solo agradezco pues a pesar de que se ha intentado como camuflar bajo el seudónimo del Cholo Simeone como decía José Tato pues la última pregunta nos la mandaba nuestro buen amigo Julio Ruiz disco grande Radio 3 historia de la radio en en este país y para para alguien como yo que inicia un proyecto tan tan humilde y tan con bueno con ganas de sobre todo de entretenerme y entreteneros pues el hecho de tener la voz de de todos los amigos que han pasado por aquí que ya los conocéis y y en el caso final pues de de el primero por cierto creo que no lo has reconocido Gianluca Gianluca ya te dirá quién es ya te dirá quién es Gianluca no te lo voy a decir pero seguramente has escuchado su voz durante muchas tardes o tal en un local de ensayo eh bueno pues decía eso decía que que joder que es guay que es guay que que se haya animado a mandarnos una preguntita y y tener su voz dentro de nuestro programa ¿no? parezco Freddy Mercury cuando cuando consiguió capturar la voz de Montserrat Caballé en la cinta y decía tengo su voz en mi cinta ¿no? pues la verdad es que coño hace hace bastante ilusión eh José vamos a dejarlo aquí eh porque vale hemos pasado 45 minutos de lo que tenía previsto pero también estaba previsto y si te parece pues eh vamos a hacerlo como ya son casi las 12 mañana se edita el disco de Jogwer el proyecto que ha pues bueno que empezaron Raúl y Juanma eh anteriormente en Lomueso se acabó Niendo Carlos también eh es un disco que grabaron parte en su local el resto se grabó en el Siete Barbas eh tuve la suerte de grabarlo eh he estado con ellos en la mezcla y en el máster y es un disco que tengo que decir que me ha cambiado muchas cosas a nivel de percepción de sonido eh me ha recordado en parte quien soy porque volver a trabajar con esta gente es una cosa que yo creo que es impagable o sea no hay nada que pueda pagar todo eso y nada pues vamos a escuchar el disco entero quien se quiera quedar el que no pues es bien libre de marchar a dormir que mañana mucha gente tendrá que madrugar la semana que viene tenemos a Gonzalo de Press Play Vinyl la persona precisamente que ha que ha planchado el vinilo de Jower y y muchas otras muchos otros vinilos eh José eh millones de gracias tío eh muchas gracias a ti me ha encantado hablar contigo me encanta verte así me encanta hablar contigo y joder y y lo guay de esto de que me pasa contigo y me pasa con bueno pues los chicos de Jower que me flipa también porque hasta que no lo he escuchado vosotros decir no sabía cómo se pronunciaba el nombre y por eso está bien este tipo de programa estoy seguro de cuando lo vuelva a ver pues también volveremos a hablar como si no hubiera pasado nada de tiempo que eso es lo que lo que se supone que hace la amistad ¿no? la amistad ahora eh bueno de los que vivimos en distintas ciudades cuando podemos vernos todo el tiempo que nos gustaría pero conforme pasa el tiempo pues bueno te das cuenta que puedes seguir hablando y y compartiendo lo que eres porque seguimos siendo más o menos lo mismo más o menos lo mismo eso es y que dure sí sí claro pues José muchas gracias tío eh muchas gracias a ti nos vemos en la siguiente venga hasta luego chao pues lo dicho quien se quiera quedar durante los próximos 40 minutos va a sonar Sostra Terra el disco de Jower os dejaré unos enlaces para quien quiera hacer el preorder el disco lo edita Sin Vicius una propuesta maravillosa de Barcelona especializada en sonidos modulares además podéis comprar en la página web de la banda en jower.bankam.com y 50 de esas copias de esas 200 copias pues las tendrá Allowed Music en su tienda online para quien quiera pues aquí tenéis el disco entero nos vemos la semana que viene con Gonzalo de PressplayVinyl y este domingo quien se quiera apuntar ya sabéis tenemos un canal de Discord nos juntamos unos cuantos y unas cuantas y bueno simplemente charlamos y lo pasamos bien nada más por cierto Sonia te he visto por el chat antes buen viaje un beso muy fuerte especialmente para ti vale os dejo con Sostra Terra de Jower y que lo disfrutéis hasta la semana que viene por el chat de Jower de Jower